Música El Club de Creativos ha convertido de nuevo a San Sebastián en el epicentro de la creatividad y de la comunicación. Y una vez más ha sido un éxito. Esto para Donosti supone una riqueza. Por un lado, la pura riqueza del gasto en servicios de 1.700, casi 1.800 delegados y porque nos aportan creatividad. Y las ciudades hoy necesitan ser creativas para salir adelante. Y seguramente no es casual que un territorio como Guipúzcoa resulte tan atractivo para un sector tan creativo como el de los publicistas. Es una industria cada vez más pujante, que concentra buena parte de la capacidad creativa, junto también a las series de televisión. Y yo creo que lograr retener este evento, que además es accesible al público en general, con sesiones abiertas y resulta participativo, en este momento desde luego debe ser una prioridad para las instituciones. Seguraski, publicidad ea da gaur egun irudimena geien erakartzen duen esparro creativo bat. Gero eta garantzian diagua dauka publicidad ea, baita industria moduan ere, eta alde hortatik, donostiareta gipuzkan horrelako kongresu bat ospatualizatea, nun eta espainiako kreativorik potenteenak bintzen diren, babere biziko garrantzia duka. Goin baiako sukaldaritza, cinema, musika edo zientzia erakarrina edugun bezalase, publicidad deakere berelekoa behartzen, eta ekitaldeo nekondo baino beton, betetzen du paper hori. besteak diren, egiteko at날ako ditugu konitu baino-setzen erakartzen d satisfyinga behartzen dira, etko laideko ursatzen dira-gure agoakartzen dira, dekareantzeak garrantzen dira, eta gewin baiako baino-setzen dira, shabar izan dira, eitko laideko ha ere, ese abuso, ese sobrecargo que se impone a la cultura, pues haya sido ganador de dos premios. Fue una campaña muy interesante, se adivieron muchísimos artistas, muchísimos periodistas y la verdad es que estamos muy satisfechos de que haya un tejido creativo en el territorio que pueda alumbrar y que pueda generar e imaginar este tipo de campañas. Gracias por ver el video.